Bueno, se va a la Quintana, levantó la cabeza, ya lo vio al Canario, a ver si puede, sigue, la Quintana tiró centro, la busca el Canario, giró, ¡ay, ay, ay! Penal, 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 eh. Penal, penal, le va a pegar Facu Torres, le va a pegar Facu Torres seguro, eh. Penal, le hacen al Canario, que bien se llevó la pelota al Canario, se metió entre dos, lo bajaron, no me vengan a protestar, dice el árbitro, el señor Pablo Jiménez. Fíjate, le va a quedar muerta entre las piernas, gira y se la lleva, mirá, ahí, ¿ves que le queda ahí? Se la lleva y cuando se la lleva, el que viene de atrás, el 23, es el que le hace la falla. Lo baja, claramente, claramente, es penal, le va a pegar Facu Torres, a verlo de acá de vuelta, ahí va, ahí lo cruza, lo cruza, y es penal que va a pegarle Facu Torres porque quiere despedirse con un gol. Mirá, Cepelini, ¿no? No, no, acá no hay despedida, no hay nada, le va a pegar Cepelini, eh. Ese, acá hay que tirar los pelones, soy yo, papá, le va a pegar Cepelini. Todos los repuestos Chevroleti están en la gran esquina de Mirvic, representante oficial General Motors, Mirvic, Cerro Largo y G. El Mangueras Caños y Acoples Hidrator es diferente, siempre la solución perfecta, Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales, Coareima y Galicia. Bueno, Cepelini ya tira el penal y se acaba el primer tiempo, eh. A ver, Cepelini, se juntaron los habilidosos de Peñarol, lo bajaron al Canario y ahí va Cepelini. Pero ahí tenés lo que vale un control también, ¿no? Totalmente. Hoy porque se le fue largo a Torres, ahora la paró muy bien y bueno, ahí la tiene que acomodar, está fuera del punto. Bueno, le va a pegar otra vez a Peñarol. Pero lo que te decía, mirá lo que es el control, un control donde la pelota le queda muerta, donde encara y cuando encara, ahí la pelota de frente la tenía controlada y vino el fau de atrás. Le va a pegar a la pelota Cepelini a Hernán Muñoz, el portero chileno que trata de entreverar la cosa. El pelado Jiménez que ya cobró, fue penal, nadie lo discute a esta altura. Le va a pegar Cepelini, va Pablo Cepelini, final del primer tiempo, le marca que le tira el poste izquierdo. Cepelini que va, a mí le pega a la derecha, ahí va a pegarle Cepelini, toma carrera, llegó, tiró, gol, le pegó a la izquierda. Gol de Peñarol, Cepelini pone el final del primer tiempo y la victoria parcial para Peñarol, 1 a 0. Cepelini al palo que le pidió el arquero, la querías ahí, ahí tenés, tomá, Peñarol 1, Neublense 0, Cepelini de penal. Bien pateado otra vez el penal, bien contra el palo, el arquero para un lado, la pelota hacia el otro, el 1 a 0, que es justo para un partido donde Peñarol fue dominador. Muy bien, fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM.